¿Cómo abordamos soluciones de seguridad y de seguridad administrada? Dentro de ellas, invitamos a todos los canales a participar dentro de todas las ofertas de negocio, ya que los canales que hoy en día no encuentran o no están capacitados para dar una consultoría en temas de seguridad y ciberseguridad, Licencias Online puede ser una opción para poder estar integrándose ya en este campo. Dentro de Licencias Online, nosotros los vamos a apoyar a desarrollar tanto las capacidades de negocio como las capacidades técnicas para poder hacer frente a cada una de estas necesidades de los clientes. Una de las estrategias más importantes de Ingram Micro este año es desarrollar el negocio de seguridad. Por lo tanto, estamos incursionando con un centro de excelencia, donde vamos a tener ingeniería experta, certificada, que va a apoyar a nuestros canales, atacar los proyectos de seguridad, con la confianza que siempre van a tener el respaldo del mejor mayorista de México. Y los invito a que conozcan nuestras ofertas de servicios administrados de seguridad, donde puedan encontrar una vasta colección de soluciones que pueden ocupar. Pueden aprovechar nuestra área de ingeniería, nuestra área de preventa, nuestro brazo financiero para poder atacar este tipo de soluciones. Queremos hacerles una atenta invitación para entrar al negocio de seguridad. Hay una gran oportunidad de negocio. Nosotros los podemos ayudar. Búsquennos, estamos a sus órdenes. Con tus soluciones está para servirles. ¡Gracias!